En la alcaldía Venustiano Carranza, un hombre de 19 años fue asesinado a balazos en su automóvil. Dos sujetos en una motocicleta lo abordaron y lo atacaron de manera directa. Ocurrió en calles de Sastrería y carroceros, esto en la colonia Morelos. Policías rompieron la puerta de una vivienda aledaña para buscar a los agresores, pero no los encontraron. Las autoridades solicitaron los videos de las cámaras de seguridad de estas calles para investigar este homicidio.